Muy buenas, aquí os traigo una tanda de noticias de última hora o todo lo último que sabe acerca de Enchi de Rihanna. Ya sabéis que el último apretón lo estaba haciendo con Sia, fue a escuchar canciones, eso lo dijimos en el último vídeo, y sigue ella trabajando en lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. Os voy a dar una teoría y es que yo pienso que realmente va a salir de gira. Muchos estáis preocupados porque estáis viendo que llega la gira y no hay disco. Bueno, Janet Jackson con su último disco salió de gira, llevaba un par de meses ya de gira y lanzó su disco mucho después. Pues es algo que va a venir ahora de tendencia porque lo hizo Janet y además se ha funcionado bastante bien porque fue número uno en Billboard con Unbreakable. Entonces yo pienso que va a ser algo que va a traer de moda. Y además yo decía la teoría, yo pienso que va a ser antes de gira y luego va a lanzar el disco para llevar a los fans a ciegas a lo que es el show. A ciegas porque además es la temática del disco, se habla mucho de los ciegos, de los ciegos pues qué mejor idea que llevar a los fans sin saber que van a escuchar, sin saber ninguna de las canciones y descubrirlas allí con todos los sentidos puestos en el escenario. Por un lado está bien porque bueno, vas a ver la actuación por primera vez, la vas a escuchar en directo por primera vez, vas a a la vez a puesta en escena. Pero por otro lado, o vais a ir sin saber las canciones, no vais a poderlas cantar y no se disfrutan igual, ¿no? Cuando llega tu canción favorita pues te vienes arriba. Y por otro lado pues tienes la sorpresa de escuchar nuevas canciones, alguna te gusta más, otra te la gusta menos. Y bueno, de todas maneras, aunque no serán en calidad de estudio, podréis escucharlas por YouTube porque se irán subiendo, me imagino, a medida que vaya dando fechas Rihanna, que vaya haciendo shows, bueno, pues irán subiendo las canciones que cante allí, ¿no? Yo pienso que el disco no está listo todavía, pensáis muchos que lo van a lanzar ya y yo pienso que no porque la prueba está en que, bueno, con Sia, mira. Lo que sí que está confirmado y es que, bueno, comentamos aquí en Pop News acerca de unas voces que uno de los adelantos que se dieron de Entai, eran unas voces que no sabía quién eran, la de Josie y la de Lady Gaga está muy clara. La última que aparecía era la Celia Banks, que yo decía que podía ser Celia Banks o que podía ser Justin Bieber porque tenía una voz que a mí me podía sonar muy similar. Y a Celia Banks precisamente ha confirmado que sí que va a estar en Entai y además ha confirmado de manera no tanto extraña porque es que se la llevaban detenida porque la echaron de una fiesta, no la reconocieron, no la dejaron entrar, le llamó todo ahí un pollo. Y dijo, pero vosotros sabéis que soy, voy a estar en el próximo disco de Rihanna, tal cual. Y allí fue cuando se enteró todo el mundo que a Celia Banks había confirmado que estaría en Entai, ¿no? Esto lo digo porque como se rumoreaba que en el audio era a Celia Banks, bueno, pues si realmente ese audio lo que estaba haciendo era desvelar las colaboraciones de Entai, a Celia Banks justamente coincide con que sí que va a estar en el disco, pues nada más que faltaría desvelar la colaboración de Beyoncé, la colaboración con Lady Gaga y la colaboración con un rapero que todavía no se sabe quién es, probablemente Travis Scott, porque supuestamente lo reveló Rihanna ya, esa colaboración que se llamaba Tourist y sería Travis Scott, ¿no? Había tres mujeres, a Celia Banks Lady y Beyoncé que eran súper claras, a Celia Banks no era tanto pero ahora lo ha confirmado y con un hombre que podría ser Travis Scott. Esas son las voces que aparecían, ¿no? Tres mujeres y un hombre. Veremos si finalmente se confirma que tiene colaboración con Beyoncé y con Lady Gaga, porque además sería un puntazo tener una colaboración con Beyoncé y también con Lady Gaga. A mí me gusta más a Lady Gaga, como todos sabéis. ¿Qué más tengo que decir? Ah, sí, habéis escuchado ya la canción de Sia, Champ Trills. Champ Trills, sí. Bueno, pues es un descarte que hizo del disco de Rihanna de Entai, un descarte que hizo porque no le gustó la canción. Luego ya ha ido a coger más canciones de Sia, pero esta fue la primera canción que descartó Rihanna de Entai. Muchos decís que, bueno, que le ha hecho prácticamente Sia todo el disco, bueno, deciros que no, que descartó casi todas y que no está confirmado que Sia vaya a estar en el disco. De hecho, ella misma decía que se había quedado con cuatro y que no sabía si esas cuatro las iba a elegir. Es decir, que aunque se quedase con las cuatro que ha cogido, solamente serían cuatro canciones de todo el tracklist. Así es que, no sé las fuentes que tenéis, pero Sia no es la que ha hecho la totalidad del disco, porque uno de los productores ejecutivos, entre otras cosas, es Kanye West y será el que tenga más mano probablemente en la producción de Entai, ¿no? Bueno, pues con respecto a Anarchy Dairy, se han revelado nuevas habitaciones en Nueva York, que han seguido enviando cajas con llaves, con teléfonos móviles que aún no han salido de Samsung. Los nuevos Samsung los enviaban dentro de las cajas con audios. La verdad que este juego es espectacular. Además, se ha revelado la nueva habitación esta misma semana, que corresponde al disco de Odaon. La próxima habitación corresponde al disco de Talta Talk. Y veremos a ver que ya falta nada. El siguiente en Apologetic y el siguiente en la habitación de Entai, que muchos tienen la esperanza de que sea cuando se estrene algo relacionado con Entai. Yo pienso que sí que es probable que vaya a haber algo. Probablemente vaya a ser un single, porque sí que es cierto que, bueno, aunque no publiques el disco antes de salir de gira, estaría muy bien tener algo de música para vender las entradas, ¿no? Y yo pienso que todos los vídeos que hemos estado viendo pueden corresponder al videoclip de ese single que se desvelaría cuando llegue la hora de abrir la octava habitación, The Entai Bedroom. Veremos si finalmente es así. Me encantaría hacer vuestras opiniones. ¿Tienes alguna información más acerca de Rihanna? Nos la podéis hacer llegar en nuestras redes sociales, que encontrarás aquí abajo en la caja de descripción. Para estar enfocando otro organo surgiendo acerca de Rihanna, si te publica el disco, si no publica el disco, la gira llega antes que el disco, publica la single antes de nada. Bueno, te vas a ver si te suscribas a Pognews, aún no lo has hecho, para estar informando todo lo que anda surgiendo. Abajo te dejo las últimas informaciones acerca de Rihanna. Abajo te voy a dejar un vídeo espectacular que hice de todo lo que se ha ido conociendo el juego. Si queréis saber más de Anti-Dairy, os voy a dejar aquí abajo el vídeo que hice, explicando un poco en qué consiste este juego, y en qué se está convirtiendo, que se está convirtiendo en un juego de rol. Bueno, pues ahí podéis ver el vídeo, que además muchos Navy me agradecisteis, y muchas gracias, intentaré seguir haciendo vídeos de ese tipo de temática. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!